Y es así como llegamos a Arenas Árabes, este es el evento Crew Jewel y es el evento estelar, el Main Event, la última pelea, pero en nuestra simulación será una de las primeras, cuando veremos nuevamente después de mucho tiempo a Brock Lesnar, a la bestia encarnada, y viene con Paul Heyman amigos, mucha gente no solamente está esperando ver qué pasará en el enfrentamiento de Roman con Brock, sino que también qué pasará con Heyman, a quién ayudará Heyman en este combate, o estará un rato en la esquina de Brock, un rato en la esquina de Roman, qué pasará, se ha visto casos en el que puede ser que Paul Heyman traicione a Roman Reigns, esa, bueno ahí está, luce muy bien mi Brock Lesnar o no, me gusta cómo luce mi Brock, Eddie, qué dice, ahí está, qué imponente luce Brock Lesnar, eh, ahí está mi bestia encarnada, le dimos la entrada al retador, ahora veamos la entrada del campeón, ahí está el jefe tribal, Roman Reigns, que viene también con su Paul Heyman, ¿no?, con el clon de Paul Heyman, está bueno Brock Lesnar dice Rick, así es, y el jefe tribal, qué tal, también está bien, se parece bastante el jefe de la tribu, ¿no?, está con su playerita, su playerita que le hemos visto últimamente en los programas de SmackDown, bueno ahí lo tienen, es el campeón obviamente, y vamos a ver si sale de Crew Jewel, todavía siendo el monarca, ¿no?, ahí está mirando a Brock Lesnar, le está señalando a Brock Lesnar, ahí le dice, tú también me reconocerás, le dice a Brock, muy bien, lucha por el título, SmackDown, reglas normales, primero primero a Brock, el campeonazo, y esto empieza a right hit, right out, toma huevón, y rapidito le ganó, con una tacleada nada más, bueno, es para burlarse del romano supongo, ¿no?, ahí está y le dice ña 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 al Paul Heyman, ¿no?, o sea, ¿por qué hace esa huevada?, nunca he visto que Brock haga ese movimiento de burla, pero bueno, dos Paul Heyman, así es, este es un puto multiverso de Paul Heymanes, uy, la pelada de Seth Rollins, también con, la pelea de Seth Rollins con, con el pendejazo de Edge, también bien, una celda, ¿no?, en un healing a Cell, no sabía que ese combate estaba para hacer, eh, oh, cuidado con Roman, cuidado con Roman Reigns, yo voy a comprar tienda, pero, uy, de la nada sacó el chichic, de la nada sacó el chichic, y ahora me va a chingar si no hago algo al respecto, uy, venía la lanza, pero levantó la rodilla Brock, levantó la rodilla y sorprendimos, y ahora él se ha llevado a la ciudad de los suplexes, toma esto, no está por ahí mi mochila, mi cangulo no está por ahí mi cangulo, no lo podía ver, estamos dominando, no está, en la sala busca si está ahí mi mochila, a ver, cuidado, toma, 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 está ahí mi mochila si está por ahí, cuidado, cuidado, cubren a Brock, traelo, pegó, uy, me distraje, y se sale el Esnar, no, grave error de la bestia, o no, no, nada de grave error, todo está finalmente calculado, uy, el jefe tribal agarró en el aire, eh, agarraron el aire a la bestia rosada, eh, le han hecho rosadaso a Brock, parecen un cerdo, weón, va a dar así, nuevamente a los ciudadanos suplexes, cuando lo cambia por un gran bombazo, un bombazo correízo, que son tres al mismo tiempo, oh, miren, no, no, si, cuando venía, cuando venía el suplex, otra vez Heyman, se lo chinga, amigos, oh, oh, que compro ahora, chifle, ¿sabes que es un chifle? Ese que viene larguito, mira, también distrajo, weón, de la nada, oh, F5, ah no, que mura, weón, no sé que se rinda, de la nada, lo sorprendimos, y casi hacíamos que se rinda la, ¿sabes que es un chifle o no? ¿qué es? No sé que es un espoladito, ¿es un plátano ese o no? ¿Esto qué vas a comprar? Un galletauri, un chifle y una galletauri, me traes un cuento, uy, ahora miren, me cambió la kimura por la guillotina, amigos, puto, usé tenacidad, no podía salir, ¿ah? No pude salir y usé tenacidad, es una llave muy fuerte, una llave muy fuerte, ¿eh? No podía escapar de ella, ¿eh? Oh, oh, miren, perdí mente Paul Heyman, me salvó la vida, ¿eh? Me salvó la vida mi Paul Heyman, una pelea muy pareja, de hecho, ¿eh? Una pelea muy pareja. Ahora, el Roman to Roman, se escapa Brock, miren, grita el, uh, ah, ven para acá, oh, tú, ah, ahí está López en toda la cara de Roman Reyes por pensar que ya me tenía finiquitado y ahora, y ahora lo llevaremos nuevamente, amigos, a la ciudad de los suplexes, y qué error, y que Paul Heyman será el verdadero, que Paul Heyman está ayudando más a su cliente, y ahora sí, amigos, está calculando los movimientos del jefe tribal para sorprenderlo con un F5, con cobertura inmediata, y uno, y dos, puta, y se salió, huevón, no puedo creer que se haya salido. Mira, ahí, de su, de su Paul Heyman, vamos a, ah, que cuál está, un Sol 20, toma, miren esto, toma, en toda la cara, chucha, me cagó, ah, uy, le golpeé el brazo, huevón, entra ahí, uno, dos, salió, huevón, salió, huevón, salió, huevón, oh, 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 la vez aprieto es mi Brocky, ni, ya puede, toma, uy, otro suplex, ¿cuántos suplex ya? Oye, ¿hay dos Paul Heymans? Obvio, es el multiverso de los Heymans, ¿otras guillotinas o no? Uy, me costó salir de esto, me costó salir de esta guillotina, amigos, ¿ah? Ay, no, te vas a rendir, jajaja, te vas a rendir, huevón, no sé qué hacer, se puso de rendirme, huevón, no tengo tenacidad. No, te vas a rendirme, oh, se rendió un rock, en este evento, en el evento de Crujil, jajaja, se perdió mi vida sin carnada, oh, y sin lanzas de por medio, huevón, no se mide de nada, no podía salir rápido, huevón, oye, yo quería mover rápido, no podía, huevón, bueno, es probable que esto ocurra es probable que el jefe tribal aún conserve el título luego de esta pelea reconozcan al jefe tribal vencido nuevamente a Brock Lesnar y de una manera más rápida saludos para la novia de Alex Rivas que está viendo el video junto con él bueno, perdí, no importa cosas que pasan en el barrio chino bueno, en el barrio árabe estamos con la próxima lucha Goldberg vs Bobby Lashley gracias a ti